¿Sabes cuánto anhelo? Vivir nuestro amor, tus palabras no podré olvidar, tu calor, en mi pensamiento estás, quiero renacer en ti. ¿Crees que es imposible y por qué es tan difícil el amarnos más? ¿Sabes cuánto anhelo? ¿Crees que es imposible y por qué es tan difícil el amarnos más? ¿Crees que es imposible y por qué es tan difícil el amarnos más? ¿Crees que es imposible y por qué es tan difícil el amarnos más? ¿Crees que es imposible y por qué es tan difícil el amarnos más? ¿Crees que es imposible y por qué es tan difícil el amarnos más? ¿Crees que es imposible y por qué es tan difícil el amarnos más? ¿Sabes cuánto anhelo? ¿Crees que es imposible y por qué es tan difícil el amarnos más? ¡Gracias!